Y el siguiente gráfico representa una foto de una onda en un instante. Y el siguiente gráfico representa una foto en un instante. Y la onda es así. Y te pregunto, te dan eso y te pregunto, su longitud de onda y su amplitud. Oh my God, por la longitud de onda es 2. Y la amplitud también es 2. Digo. Estos son 2.5, 1.25. Sabiendo que la velocidad es 10 metros por segundo. Calcule su frecuencia y su periodo. ¿Cómo? La velocidad es la longitud partido del periodo. La longitud de onda por la frecuencia. Si me dicen que la velocidad es 10, ¿dónde va 3? ¿Dónde va tan rápido? Si, la longitud de onda es 2 por la frecuencia. La frecuencia es 5 Hz. Y el periodo 1 partido 5 es 0,2 segundos. Dos puntos. Dos puntos. Dos puntos y medio, chaval. Espérate. Que vaya, no preguntan más nada. Que vaya, no preguntan más nada. No.